Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar LuffyShop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además tiene dos ventajas. La primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún tipo de coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LuffyNomi10 tienes un 10% de descuento en todo el pedido Nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento de aplicado Nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 10% de descuento. Muchas gracias Nakamas. Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo y es el tier list de husbandos. No sé si se dice así, de husbandos, vamos. De hombres que le puede gustar a mujeres o a otros hombres, vamos. Ranking de hombres. Refiriéndonos a lo superficial, a la belleza y todo eso. El otro día hice un tier list de waifus y la verdad es que os encantó. Yo no pensaba que os iba a gustar tanto el vídeo, pero muchísimas gracias por el apoyo porque os encantó el vídeo. Y espero que este os guste tanto. Yo no me siento atraído por los hombres, pero imagino que un poco sí sé decir, pues, ¿quiénes son los más guapetes? ¿Qué le puede parecer los más guapetes a las mujeres y tal? Como este hombre. Entonces voy a hacer una tier list, desde todo el respeto, como hice la otra vez con las waifus. Diciendo que esto se basa solo en lo superficial. Vamos a ver, son dibujos, son personajes de One Piece, son dibujos. Y diciéndolo primero, como dije la otra vez, que no quiero ofender a nadie. Ni ofender a las mujeres, ni ofender a los hombres. Diciendo que, pues, yo creo que este es más guapo, este es menos, no sé qué. Así que nada, nada más espero que os guste muchísimo y vamos allá. En esta ocasión he cambiado la clasificación y son. La más baja es, más feo que, una nevera por detrás o un coche por debajo. ¿Habéis visto una nevera por detrás? Si no, ir corriendo a la cocina ahora mismo, mientras veis el vídeo. Darle la vuelta a la nevera o fijaros un poco y veréis cómo es la nevera por detrás. Pues, los que tengan esa cara van a estar aquí, de personajes de One Piece. O coche por debajo, un coche por debajo tampoco es muy bello. Luego tenemos muy feo, menos feo que esto, que es la hipérbole ya de lo feo. Muy feo, feo, guapo y el rey de las nenas. En el rey de las nenas no creo que haya muchos, pero bueno, a lo mejor, no sé. También os digo que es mi criterio, yo no me siento atraído por hombres, entonces no puedo saberlo. Pero bueno, voy a intentar imaginármelo. También os digo una cosa, la otra vez que hice el tier list de waifus, pues, Nakamas. Yo no elegí los personajes que salen aquí porque no lo creé yo, al igual que yo tampoco he creado esta tier list. Entonces, ¿falta muchos personajes? Sí. Pero como tampoco tengo muchas ideas de cómo hacer este vídeo, pues yo creo que con los personajes que hay aquí abajo, yo creo que bastan. Porque no sé qué voy a comentar. Así que, por favor, no pongáis comentarios de falta no sé qué, no, como en el otro, falta Vivi. Claro que falta Vivi, pero yo no hice ese, entonces no sé, no se me ocurre pensar en ella. Así que bueno, vamos empezando, Nakamas. Como digo, voy a empezar por los más feos para quitarme los de en medio más rápido, como hice el otra vez. A ver, ya estoy buscando presa y tengo una que es este hombre. Uy, no. Condoriano. Condioriano. Está muy bien la broma de que es el super jefe del universo. Está muy bien la broma de meterle aquí en un tier list de husbandos, o como se diga. Pero no podéis negarme que es feísimo. Así que ya vendrán luego las bromas de... Condoriano es el más guapo del universo, pero yo, siendo sincero y objetivo, lo tengo que poner ahí. No creo que sea un hombre guapo ni atractivo para las mujeres. ¿Otro muy feo? Jinbe. O sea, no creo que haya ninguna fan de One Piece o de ningún anime que diga... Uy, pues mira Jinbe, qué guapito es, qué tipín. Pues no, no creo, la verdad. O bueno, a lo mejor quién sabe. Yo también casi me matáis porque dije que no me gusta Carrot. Vale, Carrot es mona. Pero dije que me iba a fijar en las partes humanas. Y Carrot, al igual que Jinbe, pues mucha parte humana no tiene para juzgar. Entonces ni me puedo sentir atraído por Carrot, que es todo un conejo. Vale, más que diga yo muy feos, muy feos, muy feos. Yo creo que uno o dos más. Yo creo que Usopp. Usopp no puede gustarle mucho, sentirse muy atraído a las chicas. A lo mejor sí, porque mira, se puso fuertecito después del time skip y tal, y yo qué sé, ahora está más tocho y a lo mejor eso atrae a los hombres o a las mujeres, que les gusten los hombres. Pero con esa nariz yo creo que no atrae mucho. O sí, y esa nariz puede hacer cosas que nadie sabe, ni nadie se teme que pueda hacer. Le voy a dejar en, esto yo creo es lo peor de todo, le voy a dejar en muy feo, o incluso en feo. Le voy a dejar en feo, porque yo creo que puede ser así normalito, pero con una nariz increíblemente fea, pero yo qué sé. A lo mejor si una chica se fija en él y hablase con él, iría, coño, es muy majo. A lo mejor hay ganas, no todo es físico. A lo mejor luego la atrae con sus tonterías y sus bobadas o contándole historias con Macaya. Así que le voy a dejar en feo, porque creo que se habría ligar, por así decirlo, yo qué sé. A ver, Cavendish. A Cavendish le voy a poner en guapo, es el típico príncipe azul que le debería gustar a cualquier chica que le conociese, ¿no? Aunque esto sea solo un dibujo. Entonces yo creo que le voy a dejar en guapo, imagino, vamos. Cuando está en su forma humana, cuando está en forma cuba, pues no creo que le gusta a nadie. Vamos con otro. Vamos a por Shanks. Me parece interesante comentarlo, porque como Shanks hay varios personajes, más que nada por la edad. Entonces vamos con Shanks. Yo creo que Shanks es guapo, es el típico madurito, a eso voy, a la edad. Es el típico madurito guapete que le puede gustar a las mujeres, yo creo. Este Shanks es el típico de beber vino, tener una casa muy grande y tres perros. Y yo creo que eso también puede atraer a las mujeres, a los hombres, ¿no? En plan, se le ve un madurito interesante y fuerte. Cosas malas, le falta un brazo. Entonces ya depende de la persona que se quiera enamorar de él o que se enamore de él, cómo va a llevar eso su vida con él. Pero físicamente yo creo que le puede gustar a las chicas y a los chicos, claro. Crocodile. Crocodile también es el típico madurito, de la misma edad que Shanks, más o menos, imagino. No tengo la edad concreta en la mente, pero bueno. Pero en cambio es más feo. Además, la cicatriz de Shanks ahí en el ojo le da un toque más interesante. En cambio, esta cicatriz de Crocodile, que le cruza toda la cara ahí, en la nariz y todo, le hace más feo. Entonces yo creo que le voy a poner feo. O muy feo. Es que claro, esto ya es más o menos... Es que yo creo que feo no debería ser feo. Debería ser... Feo no es feo, es... Si eres simpático, bueno. Si eres simpático, bueno. O sea, no todo es el físico, es la vida real. Entonces, si tú eres simpático con una chica, la haces reír y eres detallista, pues también se pueden amar de ti, de tu personalidad, de tus valores. Entonces, aquí irían esos, que no son muy guapos físicamente, pero que con trabajo y siendo buenas personas, pues lo pueden conseguir. Pero este es muy feo. O sea, no. O sea, no estaría al nivel de Usopp. Que Usopp creo que sí que podría ligar. O sí puede gustarle a alguna chica. Este es más ya hombre mayor que estas otras cosas y... Y mira, le fumando puros todo el día. Este tiene que oler un poco a cocodrilo, sí. Vale, Doflamingo. Doflamingo... Le voy a poner aquí, yo creo. En plan de... No parece... Es también Maurito, tipo Sans, tipo Crocodile. Creo que Crocodile es más mayor que ellos. Imagino, eh. No sé. Lo que decía, Doflamingo también creo que es Maurito. Entonces, a ver. Estamos hablando de fans de One Piece. No creo que a las fans de One Piece le gusten los personajes Mauritos. Le gustarán más, pues... Un Sasuke, una cosa así. Un Ace. Doflamingo, al ser Maurito, no creo que le guste mucho a las chicas. No es tan feo. A ver, es que no es tan feo como Sob, pero tampoco es tan guapo como Sans, yo creo. Y como estos dos. Pero creo que el rollo Maurito ese, y ser un cabrón, ser malo, a lo mejor también le gustan a las chicas y se sienten atraídas. Así que... Pero aún así me parece muy alto eso. Le voy a bajar un poco. Joder, Nakamas, esto es dificilísimo. No sé ni cómo hacerlo, en serio. No sé cómo hacer esto. Jinbe. Digo Jinbe, uf. Jinbe es este. Frankie. Frankie, pues con el cuerpo robótico no creo que se sientan muchas chicas atraídas por él. Chicas de la vida real, digo, eh. Fans y tal. Así que le voy a dejar aquí abajo, porque ante el desconocimiento... Nakamas, sé que esto es un desastre, pero es que lo estoy haciendo por las risas, porque me lo habéis pedido mucho en comentarios que haga el tier list de Just Bandos. Pero vamos, que no tengo ni idea. No sé ni lo que estoy comentando, no sé ni lo que estoy diciendo, me duele la cabeza. Pero bueno, habéis pedido el vídeo y yo haré lo que pueda cuando no me gustan los hombres. También os recuerdo que podríais suscribiros todos a estas alturas del vídeo, porque... Porque si vienen unos vídeos muy interesantes para el canal, así que si estás viendo los vídeos siempre y estás suscrito, aprovecha y suscríbete que es gratis Nakama y deja un buen like. Vamos con... vamos a terminar con los mauritos y eso con los más mayores. Smoker. Smoker también es maurito y también va de malo, pero luego es un bueno por dentro. Luego Smoker es un osito, que fuma mucho. Oye, igual que Crocodile, ¿puedo oler a humo? Pues voy a oler a humo porque he consumido una logía de humo. Obviamente, no puedes echarle en cara eso. Pero el cazador blanco este, Smoker, yo creo que algo más que Crocodile debería ligar. Ese rollo maurito también está tocho. Y al fin y al cabo es justo, es bueno, en teoría es buena persona, ¿sabes? Porque está en la marina y eso, pero luego, bueno, la marina ya sabéis. Pero bueno, que en teoría es buena persona, que es justo, es un buen tío, entonces yo creo que ahí está bien. Él ligaría por ir de malote y luego ser buen tío. Y de flamenco ligaría a lo mejor, pues, por la pinta de cabrón que tiene siempre. Vale, más mauritos. Mihawk, Mihawk que tiene que estar aquí con Sanks. Incluso creo que rivalidad, yo creo que en esta foto por lo menos se ve más guapo a Sanks. Pero a Mihawk la han pintado de aquí como el típico español con el bigote este. Lo digo yo que soy español, pero bueno, creo que es un tópico esto de español con el bigotillo este. Andaluz, no sé, las ropas que lleva, no sé qué. La cruz y todo eso, pero no sé, yo creo que atractivo en el mundo de One Piece al menos debe ser. Y con esos ojos, pues, yo creo que puede tener a la chica que quiera. Vamos con Marco, que también es de los más mayores. Y Robloach para terminar, ¿vale? Marco, Marco yo creo que si eres simpático, bueno. Pero es que el tío también es un poco feo, ¿eh? O sea, estoy dando cuenta de que he puesto a Crocodile más guapo que Frankie, por ejemplo. Pero es que Frankie con los huevos esos que tienen la barbilla, pues, tampoco ayudan mucho. Parece Peter Griffin, pero con la barbilla hay más punteaguda incluso. Y que es un robot, por eso digo yo que más que nada que es más feo. O sea, estos tres son excepciones, que este es feísimo y estos dos son cosas raras. Un robot gigante y un Giojin, así que el más feo normalmente serían estos dos. Bueno, Marco. Marco creo que es un poco demasiado tranquilo. Sería el típico de va a ligar por ahí, sale de fiesta y se queda callado o sentado con sus amigos hablando o ni eso. O leyendo un libro por ahí en su casa sin ligar. Yo que sé, nada más, no sé ni lo que estoy diciendo. Marco no es muy guapo, así que yo creo que se queda aquí y ya está. Y el pelo de ese piña tampoco le favorece. Rob Luchi. Rob Luchi lo pondría también por aquí, con los mauritos, con estos tres mauritos. Aunque no es tan mayor Rob Luchi. No recuerdo cuántos años tendrá, pero imagino que tendrá como mucho 30, ¿no? 28, no recuerdo. Bueno, pero que se ve más mayor Cete de lo que es. Se ve más mayor que por ejemplo Usopp, porque lo es, claro. Y yo creo que ese rollo también de ir de malote y tal y cual también podría gustar a las chicas. El rollo de peligro también, porque es un asesino loco. Entonces no sé, no sé, nada más. Imagino que a las fans de One Piece le gustará Rob Luchi, pero no tengo ni idea. Y aquí ya he dejado por los chicos más jóvenes y más guapetes yo creo, más protagonistas además. Pero falta Eustace Kid. Eustace Kid le voy a poner también por aquí, porque es un chaval así jovencito, muy rudo, muy agresivo. Que también creo que el típico que luego le puede gustar a las chicas. Como Lisa Simpson con Nelson, pues eso, este es el Nelson. También es jovencito y tal, no es feo. Tiene una cara un poco rara, eso sí. Tiene una cara especial. Pero tampoco es tan feo como a ponerle aquí con Crocodile. Que de momento es el único que está aquí. Aunque Usopp sí que es feo, pero es lo que digo. Es buen chaval, sabemos que es buen chaval, podría conseguir una buena chica como que haya. A este le voy a dejar aquí, imagino que es más guapo que Usopp, pero no sé. Imagino que el rollo ese ya sabéis, yo que sé, a las chicas también le puede gustar un tío que vaya de malote. Y luego, pues no sé, no sea tanto así como por ejemplo Doctor Flamingo. No lo sé nada más. Estoy haciendo esto porque sí. Aquí yo creo que están ya los más guapos. Están toda la banda de Luffy, su hermano, su cuñado y su perro. Entonces vamos. Sabo yo creo. Sabo no creo, no sé, no es guapo, ¿no? O sea, a ver, es rubito y tal igual, pero guapo guapo no es. Tiene unos ojos gigantes como Homer Simpson. Y ahí le tenéis con una cara un poco siempre, no sé. A ver, sí que es guapo a veces, aunque hay imágenes en las que sale un poco raro el chaval. Yo creo que le voy a dejar en guapo y tal, pues es rubito y tal. A las chicas le gustan rubios, me imagino. Ahí se queda. Eis es el rey de las nenas. Aquí puede haber varios, ¿eh? Pero yo creo que Eis sí que es el rey de las nenas. O sea, por físico, por personalidad y por todo. Yo creo que a todas las chicas le gusta a Eis como personaje de One Piece. La verdad. Lo, este es otro igual. Este a quién no le va a gustar con esa carita tan interesante. La perillita, lo otro, tal y cual. O sea, yo creo que sí. Que a las chicas le gusta mucho trafajarlo como Nakamas. No sé por qué estoy haciendo esto, madre mía. No sé cómo habéis liado para hacer un tier list de just bandos, ¿eh? Os juro que pensaba que iba a ser más fácil. O sea, yo soy heterosexual, pero yo sé decir si un tío es guapo. O un tío no es guapo. Mira, Richard Gere. Richard Gere no. Josh Clooney anunciando café. Pues yo sé decir, coño, Josh Clooney es guapo. Leonardo DiCaprio. Pues antes era guapete. Brad Pitt es guapete. Yo sé decir que un hombre es guapo sin ningún problema. No tengo ningún tipo de prejuicio. Pero hacer esto con dibujos animados me está costando más, ¿eh? O sea, lo hice con chicas. Porque me siento atraído por chicas y me resultó más fácil aunque fueran dibujos. Pero hacerlo con dibujos de hombres me resulta más difícil Nakamas. Yo espero que al menos eso os haga gracia, ¿eh? Nada, y las chicas dejad en los comentarios que os parecen si tengo razón o no. Vale. Luffy. Luffy yo creo que le voy a poner guapo. O sea, no llega a ser de los más guapos, de los que más pueda atraer. Pero yo creo que puede que sí también, ¿eh? Yo creo que también le voy a poner arriba. No es tan guapo a lo mejor como estos dos. Tiene una cara mucho más simple. Parece un mono a veces. Pero yo creo que Luffy con su personalidad y tal. Yo creo que Luffy sería el típico gracioso. Que haría reír a las chicas y tal. A ver, Luffy no piensa para nada en las mujeres ni nada de eso. No se siente atraído por nada ni por nadie. No piensa en el amor. Pero yo creo que a lo mejor sí que atrae a las chicas en plan... De cuerpo está bien. Se estira. Que puede venir bien. Parece un tío majo que puede hacer reír a cualquiera y eso también enamora. Vamos con Sanji. Sanji lo creo que le voy a poner aquí. Porque Sanji sí que parece más caballero. Siempre bien vestido. Con traje. Sanji tiene que leer bien. Encima trabaja en la cocina. Un hombre que te cocina. Que viene de buena familia. También es como un príncipe. Rubito. Las cejas son un poco raras. Es así. Su perillita. No sé. Un hombre serio. Que seguro que le gustan mucho a las chicas. Pero yo creo que en lugar de estar aquí. Tiene que estar aquí. Porque muchas veces se pasa de baboso. De oh Dios mío. Mira que guapa es esto. Oh Dios mío. Se le salen los ojos como corazones de la cara. Eso a las chicas las echan mucho para atrás Nakamas. Eso no lo hagáis nunca. A ninguna chica le gusta un hombre baboso. Que esté todo el rato detrás de ella. Ni babosos ni pesados le gustan a las chicas. A ninguna mujer le gustan los hombres pesados ni babosos. Ni que estén detrás de ellas todo el día ahí. Como una lapa. Entonces. A Sanji le penaliza eso. Yo creo. Ser tan pervertido por así decirlo. Ser así tan pesado con las chicas. Tan. No sé. Tú no puedes demostrar constantemente. Que te gusta una chica. Y que tú estarías con ella. Y que a ti te encanta ella todo el rato. Porque si lo demuestras constantemente. No es ninguna sorpresa. Ya no hay misterio. Ya dice. Ah vale. Pues ya le gusta y ya está. Vosotros tenéis que hacer como si no os gusta. Tratarla normal a la chica y ya está. No sé. Porque estoy dando consejos de ligar. En un canal de One Piece. Pero bueno. ¿Qué queda Zoro? Zoro también está aquí. Yo creo que Zoro también es el rey de las nenas. Y bueno. Luffy quiere ser el rey de los piratas. Y acaba siendo el rey de las nenas. Zoro. Un tío de personalidad. Sería más o menos así. Sería más parecido. Sería más simpático Luffy. De personalidad de estos cuatro. Luego Ace. Que están en punto intermedio. Entre personalidad de simpático. Gracioso. Y estos dos tíos que son más serios. Y yo creo que estos dos tíos son los típicos. Que más deben de gustar a las chicas también. Un tío serio. Que no muestra sus sentimientos todo el rato. Como por ejemplo Sanji. No muestra que le gusta a la persona. Ni que le atrae a la persona con la que está hablando. A lo mejor. Un tío serio. Fuerte. Centra en sus cosas. Con un mundo interior grande. A lo mejor. Yo qué sé Nakamas. No sé ni lo que estoy diciendo. Pero creedme. Yo creo que he acertado. Espero en los comentarios que me comentéis vosotros. Quién es el más guapo. El más feo. Y habiese acertado yo. Y estos son los que creo que son los más guapos para las chicas. O para los chicos que les gusten los hombres. Pero al menos de los que están aquí en Nakamas. Luego me vais a decirme. Pero te falta Oden. Vale. Pero es que Oden no estaba en esta página. O te falta Chopper. Pues Chopper está ahí aquí abajo también seguramente. No me digáis quién falta. Porque ya os he dicho. Son los personajes que había. Y nada. Dejadme en los comentarios que penséis del vídeo. Si os ha parecido gracioso. Creo que es lo más raro que he hecho en YouTube. Y que voy a hacer nunca. No me pidáis que haga más esto por favor. O bueno. Si os gusta lo haré. Pero bueno. Que nada. Dejadme en los comentarios si estéis de acuerdo más o menos con el top. Y espero que os haya gustado mucho. Que os haya divertido. Dejad un buen like. Suscribiros. Y por último. Si queréis ver otro vídeo en mi canal. Os invito a ver el tier list de waifus. Que también creo que me quedó más gracioso. Porque ya os digo. Es más mi terreno. Aunque sean dibujos. Es más mi terreno. Y me resulta más fácil. Y nada. Espero no haber faltado el respeto a nadie. Como siempre digo. No quiero ofender a nadie con este tipo de vídeos. Hablando de las cosas superficiales. Y nada Nakamas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas. Un saludo Nakamas.